¡Hola chicos! Bienvenidos a este su canal, espero que se encuentren divinamente bien. Y bueno chicos, pues ya estamos en año nuevo, año 2020, año par, año de mucha, mucha grandeza, de muchos éxitos, de mucho amor, y eso es lo que les deseo a ustedes. Este 2020 esté lleno de paz, amor, trabajo, mucha salud. Les mando un abrazo con todo el corazón y con todo el respeto. Y bueno chicos, pues vamos a comenzar. Y bueno, pues en esta ocasión, como ya vieron por el título, es un Abriendo Perfumes Más. Y es el primer Abriendo Perfumes del año. Así que bueno, la verdad estoy súper, súper emocionada. Realmente chicos, este fue un regalo de mi esposo. Fue uno de los regalos que me dio en Navidad. Pero pues no pude subirlo en los días pasados. Así que bueno, dije, será hasta el próximo año. Realmente me aguanté bastantes días chicos en destapar el perfume. Pero dije, no, yo tengo que destaparlo frente a los chicos. Y bueno, pues me lo dio en una bolsita de regalo. La perfumería venía más o menos así. Es de la perfumería donde regularmente siempre compro mis perfumes. Es en la perfumería de mi ciudad, G&G. Y bueno, pues obviamente él sabía que yo quería este perfume. Y es el Light Irresistible de G-Benji. Pero en la versión agua de tocador. Que bueno, esta versión me gusta mucho más que el agua de perfume. Porque estuve probando este y el agua de perfume ya hace pues bastante tiempito. Es un perfume que yo quería ya desde hace un montón de tiempo. Yo creo como un año tal vez. Entonces no me gustó tanto el agua de perfume. Porque este lo siento más potente. Y el tiempo que lo tuve en mi muñeca fue bastante chicos. Entonces yo estaba segura que quería el agua de tocador. Y bueno, voy a estar destapando. Es una botella chicos muy bonita. Muy bonita que yo ya me moría por abrir y colocar esta belleza donde tengo los demás perfumes. Pero me aguanté chicos. Me aguanté. Que padre, vean. Acá trae como un algodón de azúcar. No sé si se alcance a ver. La caja es muy bonita chicos. Muy, muy bonita. Y bueno. Y bueno. Qué padre. A ver. Esto lo sacando. Y bueno, se ve de esta manera. Vean. La botella es súper linda. Vean. Qué bonita se ve. Realmente se ve, no sé, como un perfume. Ay, no sé, como muy de la realeza. Sí, hasta acá se siente. El atomizador viene así. Es como en forma de triángulo. Es de... 100, no. De 75 mililitros. Ok. Pensé que eran de 100. 75. No sé si esta es la versión más grande. Me lo voy a atomizar por acá. Yo ya conozco el perfume, chicos. Ya tiene, como les digo, bastante tiempo que lo probé. Y aunque medio sí recuerdo su aroma, chicos. No, no lo recuerdo del todo. Me lo voy a atomizar por acá. Ok. Wow. Es bastante dulce, chicos. Tiene una salida frutal. Pero es bien dulce. Y bueno, pues, ya les estaré haciendo su pronta reseña. Creo que la tapa va así. Bueno. Ya les estaré haciendo su muy, muy pronta reseña. Está en la duración. Y bueno, ustedes ya saben todo ese rollo. Realmente estoy muy, muy contenta, chicos. Ay, qué rico. La verdad que santa se lució este año. La verdad es que sí. Y bueno, pues, espero les haya gustado, les haya servido. Y les mando un beso enorme. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.